Música Culiacán, Sinaloa, Onda Visión Culiacán recibió la certificación en Body & Paint, ojalatería y pintura, de parte de Onda México, en una ceremonia realizada en sus instalaciones. Gracias al esfuerzo realizado para obtener esta certificación, lo que incluyó renovación del taller, Onda Visión brinda seguridad al reparar un auto colisionado y lo entregará prácticamente como nuevo sin que pierda la garantía del gran fabricante japonés. Ceremonía en el corte del listón del taller, el número 26 certificado a nivel nacional, estuvieron Junjina Camura, director asistente de Onda México, Juan Pedro Plascencia, director general de Grupo Visión, Juan Carlos Vizcarra, director comercial de Onda Visión, y Armando Gómez Pineda, gerente nacional de... Servicios de Onda México como parte de sus personalidades, Gómez Pineda entregó la certificación al personal de Onda Visión, reconociendo el esfuerzo de sus trabajadores, entre los certificados estuvieron Carlos Felipe Espinoza, Brandon Misael León, Josué Lozano, Marco Meza, Jesús Silva, Carmelo Alcocer y Daniel González. Onda es una empresa automotriz japonesa que vendió 88.000 vehículos en México en 2017, de esta cantidad 18.000 fueron adquiridos en el estado de Sinaloa, por lo que Onda Visión ha abierto este taller certificado de hojalatería y pintura, en esta nota, Culiacán Onda Visión Certificación.